En un audio hecho llegar a Enlace Noticias de Enlace Televisión, una ciudadana denuncia que estuvo a punto de consignar un recurso para un falso empleo que ofrecían supuestamente de una reconocida mercadería. Envíe en las redes sociales un correo para enviar la hoja de vida, justo y bueno. Yo envié el correo y hoy me llegó la información de que había sido seleccionada para servicio al cliente. Decía que tocaba enviar unos documentos y aparte de eso hacer una consignación en un corresponsal bancario o en un cajero automático a un número de cuenta que supuestamente estaba a nombre del SENA. Yo estaba realizando un procedimiento en el Banco Colombia y en ese mismo momento me acordé y yo dije bueno para realizar la consignación voy a acercarme. Me acerqué a la muchacha y le pregunté que si podía hacer la consignación ahí. Ella me dijo que sí. Le pasé el número de la cuenta y le dije que estaba a nombre del SENA. Ella me dijo que estaba equivocada, que eso estaba a nombre de una mujer. Por obvias razones no me dio el nombre de la mujer. Me dijo que eso era información confidencial. Yo le dije ¿cómo así? que eso estaba a nombre del SENA, que la cuenta estaba a nombre del SENA. Ella me dijo que no, que si procedí a hacer la consignación. Yo le dije que no, que mejor la cancelara. Me acerqué a un justo y bueno de la 10 y en el justo y bueno de la 10 me dieron la información de que eso es para robar a la gente. Me estaban cobrando 44 mil 500 y es que para unos exámenes los cuales esos 44 mil 500, el primer pago de la nómina se regresaba. La propia mercadería ha indicado que no solicitan dinero en los trámites de empleo en sus negocios y advirtió a la comunidad en general para que no caiga en este tipo de engaños.